Es tiempo de abordar algunos temas faranduleros de la manera más seria posible, porque no se puede dar que una joven de apodo La Demente hable de manera tan desenfrenada del estilo de vida que lleva su pareja sentimental de cara a jóvenes que para algunos son en su totalidad menores de edad. Aquí tenemos un conflicto en donde la sociedad se quiebra y vamos a adentrarnos en la mentalidad de La Demente y por qué no de Rocho y otros no, de la mano de un profesional en el área, Luis Ortega, psiquiatra, así que acompáñanos en esta conversación hasta el final. Luis, cuando tú ves a esta joven que, ojo con algo, de repente no me sorprendería que ella también sea menor de edad, diciendo que su esposo está con cuatro, cinco, seis mujeres, que quizás esa intervención de ella en a lo foque radio show fue lo que o despertó la alerta o la confirmó. Pero tenemos aquí de entrada alguna patología o psicopatología. Mira, sí, tenemos un problema. Tú sabes que está el individuo y está la sociedad. Y tanto la sociedad como el individuo puede tener algunas alteraciones a nivel. En estos tiempos estamos viendo cómo los jóvenes, en general, estamos arrastrándolos o motivándolos a que tengan este tipo de comportamiento donde las consecuencias no están bien vistas por ello. Hay algunos chicos que por la forma de crianza, por la falta de oportunidades, por el mismo ambiente en el barrio, han hecho cosas, han dicho cosas que han llevado a conflictos con la ley, a conflictos con la persona. No siempre lo llevan al conflicto con la ley. Algunas veces incluso sin llegar al conflicto de la ley, como pasa en nuestro barrio, hay agresiones sexuales, hay agresiones físicas y todo lo demás. Y eso probablemente fue lo que pasó en el caso de la demente y de Rocha. Si llega a tu despacho, consultorio, la demente, ¿su conducta amerita medicación o farmacología? Lo primero es un buen diagnóstico y ella tiene muchas características de un trastorno de control de los impulsos. Trastorno de control de los impulsos. Probablemente, recuerden que no la estoy valorando, que esto es simplemente especulando desde sus entrevistas. Sí, porque él ya dice cosas y hace cosas. Que no mide las consecuencias al futuro, por ejemplo. Ella tiene conductas de riesgo, como pueden ser el usar, el consumo de drogas, las mismas conductas sexuales, que no están mal siempre y cuando sean controladas y conscientes de lo que están haciendo. Y aunque no lo creamos, una persona no tiene que estar enajenada mentalmente para no estar consciente de las consecuencias de las cosas que está haciendo. En el cuadro que tenemos, en donde está Rochi, ¿tú percibes que Rochi la manipulaba? No sé si la manipulaba. Definitivamente, en el grupo de población de adolescentes, siempre son más susceptibles al hecho de que personas puedan utilizarlas en actos sexuales o en actos a nivel delictivo. Pero, en el caso de Rochi, sí había una interacción no sana, tóxica, entre la figura pública, el cantante, y estas menores y estas, porque ella no es menor probablemente, pero sí tiene una edad muy joven, 19, 18 años tiene. Y eso hace mucho más vulnerable y más en el estado educacional, que ella misma expresa que no le gusta estudiar, no quiere estudiar, y el estado de nivel de madurez que tienen ellos. Hay un término que se usa mucho en el mundo del entretenimiento norteamericano, el CAIFAVE, que lo que plantea básicamente es cuando se vende a una figura como algo genuino, explotar su supuesta vida privada, cuando realmente, en todo caso, esa persona está haciendo un papel. En el caso de estos muchachos, hay una competencia en muchas cosas, competencia en bienes materiales, competencia en éxito en YouTube, y también competencia a nivel de las féminas. Yo te pregunto ahora como psiquiatra, viéndolo socialmente hablando, ¿qué es lo que estamos presenciando aquí? ¿Estamos viendo jóvenes que, en verdad, les interesa satisfacer su vida con eso, o simplemente están ejecutando un papel? No creo que estén ejecutando un papel, porque ellos se criaron de esa forma. Ellos no lo ven como un problema, el tener varias... Féminas. Féminas, varias parejas, la infidelidad, el mismo hecho de tener relaciones con menores, aunque tengan 16, 17 años, que casi son mayores de edad, ellos no lo ven como un problema. Y culturalmente, en su pensamiento, no están cometiendo ninguna ilegalidad y no saben las consecuencias. Pero sí que creo que el problema viene más allá de que la sociedad, en general, no prestamos la atención hasta que viera un evento como este, que aparece una figura pública, que aparece una figura pública, que se produce este daño, y la sociedad, en vez de tratar de prevenir la siguiente y ajustar las cosas que están saliendo mal, lo que hacemos es un circo de este momento y el próximo vamos a tener otro circo con otra persona o otro adolescente que va a pasarlo. Ahora, desde el punto de vista mental, tú tienes... Porque lo que se ha dicho es que es una joven que fue, digamos, como tal, nadie la obligó, no hubo una imposición, había un consentimiento de... Yo te diría, ¿qué pesa más aquí? ¿Lo legal o lo psicológico? Porque de ser así, en efecto, en efecto, hay una decisión personal. No, en este caso, en este país, lo legal es más importante. No, 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 oye, yo no te estoy preguntando en términos objetivos, estoy preguntando tu consideración como psiquiatra, tomando en cuenta que hay una persona que ha tomado una decisión. Alguien dirá, bueno, pero que esa decisión que la tomó no la tomó una persona madura, en fin, ¿qué pesa más ahí? Olvídate de que la sociedad diga que lo legal pone en una balanza lo psicológico y lo legal. Mira, y comparándolo con otros países, yo creo que la parte psicológica es muy importante. Hay que valorar bien a los adolescentes, hay que mirar bien qué es lo que está pasando. En el caso de la demente, si lo ponemos a investigarla y probablemente va a ser así, vamos a encontrar muchos actos impulsivos, muchos actos no controlados que llevaron al traste, a esa toma de decisiones inadecuadas. En el cuadro familiar, ¿qué tipo de comportamiento o drama en el seno de la familia han encontrado ustedes los psiquiatras como patrón que puede dar como producto una mujer, digamos, enajenada ante la figura de su pareja sentimental a un punto tal de que puede servir ella de puente para traerle a otras, a muchas otras? No, definitivamente la forma de crianza y en el caso de este caso, incluso su padre y sus familiares, la mayoría están presos y están presos por la forma delictiva, robaron o mataron o tuvieron un tipo de evento con la legalidad. Y además de que hay un componente genético de personalidad, definitivamente el ambiente ha creado a la demente, el seno de la familia, la forma de interaccionar con su padre, con sus primos, con las demás personas de su barrio, probablemente tuvo un gran impacto en su desarrollo para poder tomar estas decisiones inadecuadas. Si es así, la pregunta de Rigor ahora es, digamos, ¿se puede rescatar el expediente de esa muchacha? ¿Se puede reencauzar? Sí, tendríamos que hacer un trabajo muy importante porque 19, 18 años de una forma de pensar no es tan fácil de cambiar, vamos a decir. Pero claro, con un equipo adecuado, que eso lo tendríamos que buscar también en las cárceles de aquí, hay mucha falta de equipos de psicólogos, psiquiatras, donde tratemos de reencauzar a las personas que han delinquido. La verdad es que con un equipo adecuado sí podemos recuperar a esa niña y tratar de volverla a ser un ente productivo para nuestra sociedad. ¿Tú te percataste de en compañía de quiénes ella estaba cuando fue capturada y en compañía de qué? Sí, el video es muy interesante porque ella tenía dos muchachas que, dice el abogado, que son mayores, tienen aspecto de menores y cuando lo apresaron tenían... No, sustancias ilícitas. Sustancias ilícitas en el lugar. Y a pesar de que estaban apresadas y esposadas, ellas tenían una actitud de que era un relajo, era una chercha, podíamos cantar y en su mente todo iba a salir bien. Y eso da mucho a denotar la falta de consecuencias que ellas tienen en su mente. Ellas creen que todo va a salir bien, que es como si fuera un espectáculo más de Rochi, o algo orquestado que todo se va a olvidar y que van a seguir... ¿Puede darse algún tipo de empatía psicopatológica a lo que voy? No necesariamente Rochi la manipulaba, se aprovechaba de sus deficiencias mentales, ¿no puede ser que simplemente sean tal para cual y que así mismo como tú planteas, que ella carece de la facultad de medir las consecuencias? Con Rochi ocurriese también eso, exactamente eso. Sí, probablemente. Ella no vio más allá del problema. Pero Rochi también puede ser que... O sea, el maligno, el villano, que la manipula para satisfacer... Totalmente. Puede ser también que él... O sea, la escala mental de él sea apenas quizás un poco más allá de la de ella y que por igual también carezca de la facultad de medir las consecuencias de sus actos. Totalmente. Totalmente. Creo que sí. Creo que más que el hecho de que Rochi haya tenido una orquestación de personas o de la parte sexual y todo lo que tiene que ver... Yo creo que él tiene una empatía muy grande alrededor y tiene poca capacidad de reflexión para saber qué va a pasar cuando diga o haga algo. Ok. Entonces lo vemos en sus canciones, lo vemos en su accionar, lo vemos cuando él dice que tiene fundas llenas de dinero en la casa porque no la dejan entrar en el banco. O sea, esos comentarios que para nuestros medios ahora mismo son como pan, ¿no? Como, bueno, vamos a comer con estos comentarios. Lamentablemente lo que nos... A los profesionales de salud mental nos da a ver la poca raciocinio en que tienen nuestros jóvenes, no solamente los adolescentes, también los jóvenes que están en el mundo urbano y que en vez de ir evolucionando hacia, ok, estamos mejor, vamos a ver qué vamos a hacer, seguimos repitiendo lo que hacemos y al final llega el momento donde, o sea, nos presenta un deceso por un consumo o quedan presos o al final cae en otro tipo de... Tú como profesional, si te llegan dos casos, un caso en donde tenemos a una muchacha de 17 años, 16, que tú sabes, y ella te lo ha manifestado, que hay un consentimiento de ella para estar con una persona de 22, 25 años. Y tienes, a su vez, otro caso que no va muy en esa línea. Pero cuando tú lo vas a tratar como psicólogo, psiquiatra, tú te dices, bueno, aquí yo estoy básicamente ante un escenario que no necesariamente es tóxico, que no necesariamente es patológico, porque esta muchacha que tiene 17 años, yo percibo como... como conocedor y estudioso de la mente humana en mi condición de psiquiatra de que ella está muy madura. O sea, tú le das o le darías un tratamiento diferente. Tendrías otras consideraciones. A nivel psiquiátrico no le daríamos otro tratamiento diferente. Yo creo que... tú te enfocarías, tratarías de ver que ahí hay un problema sí o sí. No, no, claro que no. Si en una niña de 17 años, pero tendríamos que estar en escenarios de otro país. Por ejemplo, yo estoy en España, una niña de 17 años que puede tener relaciones sexuales. Si no tiene ninguna otra sintomatología patológica, no hay ningún problema con la relación. Lo que pasa es que en este país legalmente no se puede. ¿Qué pasa? Lo que tenemos que revisar por qué no se puede y hacer acotaciones y excepciones a las reglas cuando, por ejemplo, en ese caso, una niña que esté mucho más madura que tenga una relación con una persona de su misma edad o no demasiado lejana a esa edad donde no se vea esa alteración de la autoridad o de la manipulación, pues sencillamente es una relación entre dos personas que un mes después puede tener 18 años y ya ser adulta. Trajiste el caso del adolescente que puede intimar con su pareja adolescente y qué tan equiparable pudiera ser eso a un adolescente que intima con una persona que le lleva un año o dos. Exacto. Esa es la pregunta y eso es lo que tenemos que revisar porque tenemos que poder abrir un poco más y mirar más específico cada caso y poder tener un poco más de cancha para poder revisar cada caso. porque yo creo que todos los casos no son iguales si hay que proteger siempre, el 100% hay que proteger al niño. Lo que pasa es que valorar qué hay que proteger de ese adolescente. Si te buscan para que tú des tu opinión en un juicio de fondo a Rochi RD y evaluando tú como profesional de la psiquiatría y ves bueno, esta muchacha fue donde él, etc. En fin, este muchacho él no usó la violencia contra ella, él no esto, no aquello, aquí lo que tenemos una relación casual, en fin. ¿Cuál sería tu bajadero para Rochi? Oye, la pregunta, ¿cuál sería tu punto de salvación para Rochi? No, yo creo que hay que centrarse en lo que tiene que ver con la salud mental de la niña, qué consecuencias, qué trastorno estrés postraumático le pudo haber causado, qué por lo que... No tengo que ir ninguno, pero bueno. No, 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 quiero decir que si todo eso está descartado, pues, y la persona o la niña que siempre tiene que ser, ahí sí tendremos que poner un límite de edad que 13, 14, 15, 16 años y 16 años probablemente es una edad más o menos donde ya el sistema de desarrollo cerebral es un poco más consciente de los actos que hacen, pues, yo creo que por ahí es que tiene que ir la cosa con Rochi, ¿no? Saber exactamente y las consecuencias que tuvo el acto sexual, o sea, antes de y después de para poder ayudarle en lo que es la parte psicológica o la parte psiquiátrica de la menor. Bueno, vamos a seguir compartiendo otros temas contigo Luis acá en Impolíticamente Correcto y en otras plataformas del grupo de Resorte Media. Vamos a ver, porque a mí lo que me preocupa honestamente es que la gente esté condenando a gente sin que se llegue a un juicio de fondo. Sí, claro. Que se esté condenando a gente por un tema de una prisión preventiva, por un, digamos, una fase preliminar de un proceso que puede culminar en un juicio de fondo. Eso en particular es lo que me preocupa. Pero, vamos a ver cómo culmina esto y nuestro interés es dar un paso más allá de lo meramente farandolero. Gracias, Luis.